Buenas, bienvenidos a canal Juego de Condinos, yo soy Víctor, estamos aquí otra vez en el Marvel Swap y vamos a jugar un poquito más con algún masoque hecho y vamos a seguir hablando del tema de hacer esto en juego de mesa me han puesto varios comentarios interesantes en el vídeo anterior y es una cosa que no me había dado cuenta yo y es que si esto se hace juego de mesa hay que tener en cuenta que cuando normalmente juegas un juego de enfrentamientos juegas enfrente del otro, entonces si se ponen tres localizaciones en el medio para mí el de la derecha no es la misma localización que para el de otro jugador la de la derecha no sé si se me entiende, entonces por ejemplo me pusieron el ejemplo de Klaue Klaue normalmente le da más seis a tu ubicación de la derecha pero el contrario en el juego cuando juegas a carta también pone el más seis en la misma localización que tú o sea no la pone en la contraria, en la del otro lado que es como sería en un juego de enfrentamientos si estuvieramos enfrentados para enfrente uno del otro entonces eso habría que mirar cómo se hace también está el tema de, como también me comentaron en el vídeo, creo que fue el mismo chico que habría que jugar las cartas ocultas o sea ya no sólo boca abajo sino que no se supiera dónde vas a poner cada carta con una pantallita o algo así para cuando poner las cartas que no sepa el otro que estás poniendo cartas en un sitio y luego decir, ah pues voy a poner aquí y a ver si te adivino que estás metiendo una carta y por ejemplo con el tema de Grut o de Starlor o tal que si justo en ese turno ha jugado una carta ahí ganas un bonus entonces si le ves que has metido una carta ahí al contrario pues pones ahí tu carta, entonces habría que jugarlas de manera oculta porque no se puede jugar toda esa vez, porque si pones varias pues a lo mejor no tienes tres manos sabes para poner tres cartas entonces bueno, qué es lo que os voy a enseñar de momento aparte de eso os voy a enseñar el mazo nuevo que he hecho es un mazo que está funcionando bien lo que pasa es que dependes mucho de las localizaciones como las localizaciones se vuelvan locas estás perdido de una manera normal vas a ganar yo creo que el 75% pero de las partidas o incluso más si fueran localizaciones más o menos que no sean muy locas en el momento que te pongan localizaciones de que en el turno 4 se acaba la partida o cosas así seguramente vas a perder qué mazo es, pues es un mazo ya que estamos jugando con dinos intenta hacer un mazo alrededor del dinosaurio aquí es mi mazo 3 ahora os enseña el dinosaurio el dinosaurio juega a tener muchas cartas pues se podría jugar en turno 5 o 6 si no pasa nada raro que nos da más mana y tal o energía, en este caso es energía entonces, qué es lo que pasa que la idea es tener muchas cartas en los dos últimos turnos para que el dinosaurio este sea muy potente de hecho, normalmente vamos a meter dos dinosaurios por una carta que tenemos que es la que hace el combo esta carta, el mazo se basa en un combo con dos cartas que es este, como veis nos da más dos de poder por cada carta en tu mano entonces, en la otra carta más importante es esta esta, al revelarse duplica tu mano entonces, si tenemos estas dos en el turno 4 en la mano, jugamos esta duplicamos todas las cartas de la mano con lo cual, si teníamos cuatro cartas vamos a tener ocho pero además vamos a tener dos dinosaurios para jugar uno en el turno 5 y otro en el turno 6 y van a ser dinosaurios con un poder pues de 10 y 15, 17, 19 entonces el combo se basa sobre todo en estas dos cartas entonces, qué es lo que vamos a hacer también intentar tener cosas que nos generen cartas y cosas así para molestar también, pues mira, tenemos este que, bueno, pues ya sabéis que si tiene tres copias más en ese sitio tiene más tres de poder al final, es por coste 1, 4 esta está muy bien para ganar localizaciones que no se pueden meter cartas y cosas así y como tenemos cartas que dan bonus a todos los que están en la mesa pues está bastante bien porque las ardillas también al final se hacen más fuertes tenemos al rondador nocturno que es para mover las localizaciones pues eso, que no se pueden meter cartas y esas cosas para ganar en algún momento al final de la partida tenemos a Ángela que por coste 2 va ganando 2 de poder por cada carta que juegas ahí con lo cual podría llegar a ser un 7 2, o sea 7 porque meteríamos 3 cartas y de hecho creo que puede llegar a ser 9 porque si metes al rondador nocturno y luego le sacas ha ganado el das más 2 pero ha dejado otro sitio para meter a otra carta ahí tenemos a Cable que está bastante bien porque nos roba una carta a ver si me deja en realidad coloca una carta del mazo carta inferior del mazo de tu oponente o sea, nos da una carta más que siempre nos va a interesar para tener más cartas en la mano y que el dinosaurio sea más fuerte esta que está muy bien porque la jugamos pero no nos quita o sea, vuelve a nuestra mano con lo cual es una carta más que tenemos en la mano por así decirlo tenemos a Bisop que cuando juegas otra carta va ganando poder pues eso para irse haciendo fuerte a medida que jugamos cartas al final de la partida suele hacerse bastante fuerte si la juegas bien tenemos a Destro que por coste 3 es un 5 y bueno esta es la que podría sustituir esta la juego en localizaciones vacías normalmente o yo que sé o si hay una ardilla pues a lo mejor la sacrifico y la juego tampoco tiene mucho más luego está Mungir que ya lo hemos visto que es la base del mazo yo creo esta es casi más importante que el dinosaurio bueno o a la par tenemos a a la reina blanca a Emma White no? no me acuerdo con su nombre al revelarse roba una copia de la carta de mayor coste o sea esta nos da información de que va a jugar él seguramente en el turno 6 pero además nos da una carta más en la mano lo que pasa es que es difícil jugarla esta la jugaríamos en el caso de no tener a Mungir porque siempre que tengamos a Mungir y al débil dinosaur vamos a jugar esas dos para tener el doble de cartas y esta sería la sustituta de esta si no nos ha tocado que por lo menos robamos una más sabemos donde va a jugar la sexta y vamos viendo con eso luego tenemos al dinosaurio pues que ya lo hemos visto simplemente se hace muy fuerte cuantas más copias en la mano tengamos y luego tenemos esta que es América Chávez que es muy potente para el turno 6 en el caso de no tener la doble copia del dinosaurio pues podemos jugar esta porque esta nos dice que esta la roba siempre en el turno 6 y no antes esto significa el mazo es de 12 cartas entonces que es lo que pasa que esta carta es como que se quedara aparte y nos la van a dar siempre en el turno 6 o sea esta la que vamos a robar siempre en el turno 6 esto hace que el mazo en vez de ser de 12 cartas se convierta en un mazo de 11 y sea más fácil que nos salga el combo de las otras dos antes no sé si se me entiende pero bueno los que habéis jugado juegos de cartas pues entendéis que cuanto más pequeño es el mazo más fácil es que te salga la combinación que estás buscando en principio nos dan 3 cartas al principio más una cada turno serían 6 y otra en el cuarto serían 7 y buscamos el combo de las otras dos o sea tenemos muchas posibilidades ahora vamos a probarlo en una partida de todas maneras y vamos en unas cuantas partidas porque ya os digo que si no pasa nada raro en la partida en la partida que nos hagan alguna putada con las localizaciones antes he jugado una y tenía el combo en la mano de principio y ha salido la localización de Ego que es básicamente que él juega las cartas por nosotros y nosotros no hacemos nada más que mirar y me las ha colocado como el culo ha hecho lo que le ha dado la gana y he perdido la partida al otro se las ha colocado bien y a mí me las ha ido poniendo todas las peor que podía hacer y lo iba haciendo o sea hay cosas muy locas vamos a probarle el mazo y ya se le ve jugaremos dos o tres partidas y bueno decir eso que los interesados en que esto se haga de mesa de juego de mesa que me contactéis en los comentarios del vídeo a ver si ha creado un grupo de telegram de whatsapp o de lo que sea y nos ponemos de acuerdo principio de la temática a ver que tenemos aquí si no tenemos ninguna carta aquí es una energía bien mira ya tenemos a Moongir nos falta Dinosaurio a ver tenemos una energía esta está muy bien para jugarla de primer turno porque luego vamos a ir ganando entonces vamos a meter esta no la vamos a jugar vamos a meter esta aquí y vamos a ir llenando su localización y que gane poder y todo el rollo vamos a hacer además el combo de pronto dos turnos de meterlo ahí y sacarlo y creo que va a ser bastante interesante mira ahora tenemos además es que vamos a tener más mano los efectos continuos se duplican aquí esto es continuo no esto no es continuo este vale vamos a hacer vamos a jugar esta y esta y esta la vamos a sacar vamos a jugar para que nos dé el bonus de más dos pero luego la vamos a sacar y vamos a meter en el otro lado seguramente o yo que sé o en la de la izquierda en el último turno alguna movida así vale de momento va bien mira le voy a dar a doblar porque yo se lo estoy haciendo siempre doblar intentar doblar porque me da igual perder que ganar pero si ganamos quien tenga menos poder en esta ubicación gana a ver nos interesa no nos ha salido el dinosaurio eso es una putada ahí no tenemos que meter nada pues vamos a ver que hacemos me da un poco igual es que no sé ahora mismo podríamos meter aquí tenemos problemas aquí porque no tenemos el dinosaurio que es la carta principal para hacer el combo entonces vamos a jugar esta aquí yo que sé no esto está mal seguro que está mal vamos a robar una carta yo que sé a ver si nos toca el dinosaurio es que nos tiene que tocar ya la ardilla no la podemos jugar porque perderíamos esa vamos a sacar aquí y vamos a jugar esta aquí es que ya nos da igual sin el dinosaurio esta partida es muy mala porque no se tocó el dinosaurio vamos a doblar nuestra mano pero es que es un poco mierda encima nos toca ahora en mastón muy tarde aquí es que ya vamos a tenemos que meter una en el medio que va a ser esta uy esta no espera 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 esta es muy cara a ver tenemos 6 no podemos hacer nada fijaros que las ardillas si las metemos ahí nos jode la otra pues es que solo podemos jugar una carta porque las otras nos rompen todas las demás y y yo que se este oponente se ha retirado se ha retirado el fíjate menos mal menos mal porque yo creo que estaba perdida bueno vamos a jugar vamos a jugar otra porque ha sido super rara esta partida bueno mira tenemos hasta unas misiones así que vamos a intentar hacerlas vamos a ver si nos sale por lo menos hacer una partida que nos salga al combo para que se vea y nada lo que os estaba comentando los interesados que me lo pongáis en los comentarios que estéis interesados en que esto se juegue en mesa a ver las cartas de coste uno dos tres no se puede jugar aquí eso está guay porque tenemos estas dos que nos van a hacer ahí un combo muy chulo pero no tenemos no me gusta lo que veo en la mano vamos a meter a esta aquí y luego la moveremos para el otro lado si hace falta o lo que sea vale pues vamos a mover esta aquí y a jugar esta aquí vale me mata la ardilla no pasa nada ahora jugaremos a destro entiendo fijaros que mala suerte no se está saliendo nada otorga más uno coste vamos a meter esta aquí vaya mierda de partidas eh ay no le daba a doblar voy a darle mira tenemos al dinosaurio pero no tenemos a a la otra entonces que es la jugada eh jugar esta de cuatro la vamos a meter a ver es que no vamos a meterla aquí vamos a dar pérdida a la del medio venga damos por pérdida a la del medio mira tiene un hul sabemos que tiene un hul porque creo que no se lo roba si es una copia sabemos que tiene un hul nosotros tenemos el dinosaurio y un hul entonces el dinosaurio le vamos a jugar aquí vamos a intentar ganar las dos de los lados y tiene un hul así que hay que tener cuidado vale el hul donde le va a meter pues donde le va a meter si le mete aquí no gana la partida le tiene que meter allí con lo cual si le metemos aquí deberíamos ganar a ver si en la siguiente nos sale el combo del el combo bueno de la baraja a lo mejor se retira porque sabe que tengo a hul si le hubiera metido en la derecha perdíamos menos mal porque él no sabe cuantas cartas tengo pero si le metía en la derecha tenía 13 de poder fijaros que le llega a meter ahí y porque al jugar una carta nos baja el poder del dinosaurio en dos entonces eso no estaba muy calculado hemos tenido mucha suerte bueno lo lógico era que la meter ahí si quería ganar pero también sabiendo que yo tenía otro hul yo me habría rendido pero bueno se la ha jugado y la salió mal vale tenemos aquí una misión completada juega cartas de coste 2 vamos a intentar a ver si nos salen los combos y nada si que veo a ver tiene dificultades a la hora de hacer esto en mesa por el tema de que hay que poner la pantalla para que no se vean las cartas cuando las jugamos vamos donde las jugamos el tema de que tienes que hacerlo en modo espejo esto es muy bueno fijaros que nos han dado muchas cartas en la mano y nada nos vale que podemos jugar pues vamos a meter yo que se está aquí si la matamos pasaba algo no lo hemos hecho mal bueno da igual mira tenemos el combo tenemos a munger y a débil vamos a darle a doblar tu poder aquí se añadirá también opciones perfecto pues lo que vamos a hacer es a ver vamos a jugar intentaremos jugar dos dinosaurios en el medio que van a ser super tochos y eso nos va a hacer ganar la partida prácticamente si o si así que vamos a hacer como que estamos aquí cosas y tal esto me parece que está muy ganado de hecho lo suyo es jugar esta para seguir teniendo más cartas todavía en la mano es que fijaros que vamos a jugar dos dinosaurios en el medio del poder brutal que va a añadir el poder a las otras localizaciones entonces poco poco va a poder hacer a no ser que tenga un combo muy tocho intercambia las no intercambia las manos al principio del turno 6 pues a ver entonces a lo mejor no le damos otro dinosaurio lo que vamos a hacer es esta que nos da otra carta a lo mejor la tenía que haber jugado en el medio la tenía que haber jugado en el medio ¿qué es esto? vale luego le vamos a dar bueno vale vale vamos a jugar este aquí para tener más poder mira él también tiene ahí un dinosaurio tochísimo estamos estamos mal ¿eh? yo tenía que haber jugado en el más tono ahí en medio a ver qué tiene yo creo que lo sube es jugar este ay este no se puede jugar aquí ¿por qué? ah solo se puede jugar en la de la izquierda entonces hay que efectos de al revelarse creo que hay que meter a esta que es lo que más poder tiene esta más dos de poder a tus cartas de efectos continuos esto tampoco está mal porque sería un siete es lo mismo realmente pues es esta mejor creo que hemos perdido esto de cambiarnos la mano nos ha si le va a meter muchísimo poder ahí nada y fijaros que teníamos el combo pero es que nos ha cambiado la mano y no hemos podido si hubiera obtenido dos copias de esa carta era tan fácil como meter otro dinosaurio ahí y habríamos ganado habríamos metido quince de poder aunque él meta doce pero es que nos han jodido es que a ver si podemos hacer una partida bien he llegado al rango 38 creo 39 casi 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 he subido al 40 pero pero está complicado de momento me está costando llegar al 40 estoy como atascado siempre entre el 33 y el 37 más o menos 33 36 mira tenemos a monguer ya tenemos el combo vale pues vamos a jugar esta aquí tenemos eso la movemos y vamos viendo vale no tenemos nada que jugar si pues la vamos a jugar aquí para que vaya ganando poder ah pero no se revela este turno vale se activa los efectos continuos en esta ubicación este es efecto continuo si uy cuidado tenemos que ganar las dos de la izquierda vamos a jugar este es efecto continuo o algo así al revelarse vamos a jugar esta aquí vamos a intentar ganar las dos de la izquierda así que vamos a meter aquí vale ahora tendremos dos dinosaurios así que bien pero tenemos pocas cartas en la mano tenemos pocas cartas en la mano vamos a jugar esta aquí bueno de momento las de las de la izquierda nos están dando poder porque no está metiendo cosas ahí entonces bueno ahora veremos lo mismo la de la izquierda casi la tenemos ganada vale vale yo creo que lo suyo es meter un dinosaurio en cada lado vamos a meterle aquí para que vaya ganando también poder vale metéis dos cartas pero bueno si nosotros tenemos la posibilidad de mover al rondador nocturno si si vemos que no tenemos muy ganado que creo que sí podríamos meter el dinosaurio aquí en el medio este otro y si movemos al rondador nos quedamos con menos siete serían 22 en principio seguimos ganando no parece que tenga nada para poder eso nos aseguraríamos mucho más es que es difícil que nos vayan a ganar la del medio metiendo un 18 ahí no me la voy a jugar creo que es mejor jugada cambiar el rondador al medio porque parece que la de la izquierda está asegurada aunque perdamos de hecho podríamos moverle a la de la derecha intentar también ganar la de la derecha joder vamos a hacerlo vamos a probar no sea que nos gana una de las otras por lo que sea yo creo que podemos ganar las tres hemos ganado las tres bueno pues aquí se ha visto el combo en su máximo esplendor es un poco lo que quería mostrar del mazo así que tampoco lo voy a hacer más largo aquí hemos jugado bastante bien porque hemos movido al rondador para ganar la de la derecha la de la izquierda al final se ha quedado muy ajustada no sé muy bien pero casi la perdemos la del medio sabía que iba a meter algo tocho ahí pero bueno nuestro dinosaurio son 15 de poder o sea o que tuviera un hull o algo así era difícil que nos ganara tenía que tener un combo muy fuerte ahí de otras cartas para que doblara a lo mejor un Ironman o algo así podría haberle hecho ganar no sé y bueno mira el rondador nocturno la posibilidad de moverse en el último turno y hacer que ganes otra que no se espera pues está muy bien así que nada bueno esto es lo que os quería mostrar de este mazo por si queréis alguno hacerle que sepáis que funciona bastante bien si no pasan cosas muy raras en la partida deberéis ganar eso pues por lo menos por lo menos el 75% de las partidas de hecho en algunas partidas de estas que os van regalando cartas y tal pues os viene bien a vosotros eso para como el dinosaurio el dinosaurio se puede poner con muchísimo poder y nada iré haciendo algún vídeo más enseñando algún mazo que vea por ahí o yo que sé o que me invente alguna cosa de combinación rara pero bueno en principio sobre todo comentar eso que tenemos en mente hacer el juego de cartas esto en físico cambiándole seguramente la temática para que no se note tanto que es una copia de un momento me han comentado que bola de dragón que podría estar bien yo también opino que bola de dragón podría ser muy chulo porque niveles de poder y eso pues le pegan casi más a bola de dragón que a esto y hay muchos personajes hay localizaciones hay hay de todo así que bola de dragón la otra posibilidad de hacer a star wars que también podría ser pero estos estos que van así como con poder que se ve como una escala de poder muy clara creo que le pega más a bola de dragón que incluso que a marvel así que de momento la mejor opción seguramente sería hacer este juego en físico pero con temática bola de dragón la otra opción sería hacerlo este exactamente igual de marvel copiar todas las cartas o hacerlo marvel o bola de dragón yo creo que son las dos mejores opciones así que nada nos vemos en próximos vídeos hasta luego nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos Gracias.